Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más y en esta ocasión poder traerte mi avance de este último y tercer mes que me dejé crecer el cabello y en todo este proceso del reto muchachón que me estoy dejando crecer el cabello junto con ustedes muchachones así que si tú también te estás dejando crecer el cabello no olvides utilizar el hashtag reto muchachón en Instagram etiquetarme a mí, subir una publicación, una fotografía, una historia o algo y así yo poder verla y compartirla después con ustedes, mis muchachones y darles una retroalimentación ahí en Instagram, comentarles sus fotos o darle like a sus fotografías, así que ya sabes, utiliza el hashtag reto muchachón en Instagram y pues este tercer mes desde que me dejé crecer el cabello, desde que me rapé como muchos de ustedes lo pudieron haber visto, todo este proceso de dejarme crecer el cabello de raparme y todo esto, pues por primera vez pude peinarme y eso me tiene muy feliz, muy contento muchos de ustedes ya lo vieron en algunos videos donde ya me podía dar ahí una peinadita una arregladita, una ahí en mis cabellos que medio estaban como intentando acomodarse y acoplarse a este nuevo acomodo a este nuevo proceso de peinarnos porque como sabrán, pues me rapé, duré muchos meses con el cabello rapado también pues no me peinaba por todo este tiempo y en el momento en que empiezas a peinarte de nuevo tu cabello pues está acostumbrado a estar alborotado, estar acomodado para cualquier parte y en ese proceso hay que volver a acostumbrar al cabello a peinarse por lo que sí me costó al principio algo de trabajo, acostumbrar mi cabello a que se tenía que volver a peinar y que tenía que estar acomodado y que tenía que estar de esa forma y sí era como volver a empezar desde cero pero al final logré peinarme, logré tener un estilo como yo lo quería pude acomodarlo ahí, al principio se estaban mis pelos ahí saliéndose como de entre la gorra que era lo que yo utilizaba antes y ya después que pude ver que podía peinar mi cabello fue como ¡Wow! ya al fin puedo peinarlo una gran, gran sorpresa y noticia para mí de ahí en fuera pues eso es lo más sorprendente que me pasó en este tercer mes que ya pude peinarme y ver que mi cabello ya está creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo más es algo que me ha tenido muy contento y el simple hecho de ya poder peinarme porque yo creo que muchos de ustedes que vivieron el proceso de la etapa de puerco spin es un proceso complicado porque no te puedes peinar, no te puedes arreglar ves tu cabello todo desarreglado, ves tus facciones, tu cara como que no tienen forma y en el momento que empiezas a peinarte así sea lo más mínimo así sea acomodar tu cabello hacia un lado, hacia arriba siquiera pero ya que puedas peinar tu cabello un poco eso le da un gran avance a este proceso y hace mucho más fácil el que estemos dejándonos crecer el cabello así que para mí un gran logro durante este tercer mes fue que ya pude peinar mi cabello lo que yo estuve utilizando al principio para moldear mi cabello fue gel porque si utilizaba cera o algún otro producto que fuera un poco más dócil con mi cabello no me iba a permitir moldearlo de la forma que yo quería necesitaba algo que fuera fuerte algo que lo mantuviera ahí por mucho tiempo por lo que al principio aunque no soy muy fanático del gel aunque no soy una persona que diga o aconseje mucho que utilicen el gel hay ciertos peinados que si lo requieren y en este caso el acostumbrar a tu cabello a peinarse es algo que requiere gel, es algo que requiere fuerza es algo que requiere algo muy muy pesado un producto que te ayude a moldearlo pero también que lo mantenga porque si hay muchos productos que pueden ser pesados para el cabello pero no te van a ayudar a moldearlo y el gel en este proceso de crecimiento es una clave importante en este aspecto de poder peinar y moldear el cabello y ya con el transcurso de las semanas de que estuve ya peinando mi cabello y que medio se empezó a acomodar de que medio empezaba ahí como que a ya poder yo moldearlo de una forma mucho más fácil que ya se acomodaba de cierta forma hacia la forma del peinado que yo le estaba queriendo dar sin tener que moldearlo tanto, sin tener que esforzarme tanto pues ya fue cuando decidí comprarme una cera y fui al supermercado y cuando fui al supermercado me di cuenta que tenía muchísimos, muchísimos años sin ir al supermercado a comprarme un producto para el cabello, para peinar o sea, yo antes utilizaba una cera o utilizaba ceras para peinar mi cabello incluso cuando lo tenía largo utilizaba ceras pero siempre las compraba con mi barbero siempre como las que me iba aconsejando las que yo iba probando el que me decía es que esto se te va a adaptar muchísimo más para tu cabello que es largo, que te va a facilitar, que no está tan pesado o sea, él era el que me iba aconsejando pero ahora que pues no he ido con mi barbero no me he ido a cortar el cabello pues decidí ir al supermercado como muchos de ustedes y dije quiero probar lo que está ahorita en el supermercado no tenía ni la más mínima idea de qué será comprarme y de hecho se los pregunté a ustedes muchachones en Instagram que si no me siguen, síganme en este momento porque ahí ustedes y yo interactuamos mucho yo les comparto muchos consejos y también les pido consejos a ustedes como en esta ocasión les pedí y les pregunté que me dijeran qué será, me recomendaban muchos de ustedes me decían una luego otra y ahí andaban unos deambulando entre una y otra y al final decidí irme por esta que es de la marca Xiomara Wax and Shine será moldeadora para cabello y el estilo es trendy de la araña y decidí irme por esto porque dice aquí que es una apariencia natural y en tendencia y el peinado que yo estaba utilizando en ese momento hace unas semanas atrás era como que quería darle un estilo muy natural porque las otras ceras eran como que un poco más pesadas eran un poco más cargados y como yo les digo sí necesitamos algo que sea fuerte pero al mismo tiempo que nos permita la flexibilidad en este proceso cuando ya estamos después pasando la etapa de porco spin es cuando empezamos a acomodar nuestro cabello y necesitamos un producto que nos ayude a moldearlo que sea fuerte pero tiene que ser flexible y los otros productos las otras ceras sí se veían que eran un poco más pesadas eran como más pastosas y eran como más pesadas y yo necesitaba algo que me permitiera moldear y hace muchos, muchos, muchos años atrás utilicé una cera también que era de telaraña de la marca 3M entonces dije quizás sea más o menos por ahí la onda ya sea más o menos como moverle a esto de las telarañas de las ceras por lo que decidí irme por esta y sinceramente pues ha cumplido de cierta forma con los requisitos que yo he querido no te puedo decir que es la mejor cera que he probado en mi vida y que se las recomiendo ampliamente y que vayan corriendo ahorita a probarla pero sí es económica es algo importante que es una cera muy económica y que sí puede ayudarte con algunos trabajos ahí de peinados tal vez no duraran tanto tal vez no será tan fácil peinar tal vez no se acomodara mucho tu cabello pero sí creo que pues cumple con requisito es económica y pues fue una cera que compré por mientras vaya con mi barbero y le pregunté qué cera me recomienda él o qué ceras tiene él ahí en ese momento entonces pues por eso fue que me compré esta si quieren probarla pueden ir a probarla ustedes mismos y ya después me platican qué les pareció si se les acomodó o no pero bueno en resumen eso es todo lo que les quería venir a compartir que ya puedo peinarme que ya me compré una cera por primera vez en muchos muchos años en el supermercado y que pues estoy muy feliz porque ya tengo mucho más cabello y porque ya puedo peinarme y porque ya puedo moldearlo de diferentes formas o estilos ya quiero ver este cuarto mes que ya les voy a traer a ustedes el avance y les voy a decir qué fue lo que viví esta ocasión pues solamente que ya me voy a peinar que tengo cera nueva recuerda muchachos que si te gustó este video y quieres que te siga creando más videos y que cada mes te traiga un avance nuevo de lo que fue mi cabello y cómo me estuve peinando y cómo me estuve haciendo durante todo ese mes no olvides darle like a este video y también no olvides seguirme a mí en Instagram que ahí es donde estoy compartiendo más contenido donde siempre estoy en constante contacto contigo así que sígueme en este momento ahí te paso todas mis recomendaciones y todos los productos que estoy utilizando también no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estás enterado en el momento exacto por eso es muy importante que actives la campanita y que deslices la notificación en tu celular en el momento que la recibes y también si quieres ser parte de esta familia de muchachones te recuerdo que tengo 3 niveles con contenido completamente exclusivo para ti solamente es cuestión de que le piques al botón que dice unirse porque en uno de esos niveles tú y yo podríamos tener una charla una videollamada privada donde tú me puedes hacer todas las preguntas que tú quieras y yo te las voy a estar respondiendo todas tus dudas de acuerdo cabello, estilo, moda, cuidado todo, todo, todo ahí así que suscríbete y también únete a esta familia de muchachones en uno de los 3 niveles que tengo exclusiva para ti recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck